La plata estaba destinada a un futuro que finalmente no tuvo. La localización de La Plata permitió que no prosperara durante mucho tiempo. Buenos Aires se la comió. Pero lo que nunca va a desaparecer es esa sensación de frustración de la ciudad que no fue. Ese sueño incumplido que muchas veces se piensa de La Plata. En el año 1932, el diario El Día publica una serie de entrevistas con los primeros pobladores que todavía estaban con vida. Y entre ellos se entrevista a uno de los albañiles que fue el encargado de construir la cripta donde se colocó la piedra fundamental. Y después lo que menciona es que había botellas de vino, que se habían colocado botellas del mejor vino argentino. Originalmente iba a ser una docena, pero se les rompió una y terminaron siendo once. O sea que este hombre dice la cantidad exacta de botellas que había allí. Me llama mucho la atención que cuando fue el centenario en 1982 y se abrió la piedra fundamental, de las botellas no apareció ninguna. La Plata, como yo decía, fue una especie de sueño de una Buenos Aires regular, una Buenos Aires que tenía todos los condimentos que la ciudad histórica no podía tener. No he encontrado un documento hasta el momento que afirme que La Plata fue un plan de la masonería argentina, la creación de la ciudad de La Plata. La gran marca, la gran huella o el gran rastro de la masonería en la ciudad es el propio plano de la ciudad de La Plata y el simbolismo que está dentro del plano, sin tener la noción de que sí estamos atravesando el gran símbolo. Muchos dicen que si uno rastrea la importancia de la masonería en la ciudad de La Plata, tiene que ir al día de la fundación. Y que a lo mejor en ese acta de fundación de La Plata, en el encabezado, se podría mencionar al gran arquitecto del universo como inspirador de la ciudad o como protector de la ciudad de La Plata. Si nos interesa saber si dentro de ese grupo, gran grupo de profesionales, si dentro de ese grupo había masones, sí había. Y había entre los higienistas, había entre la clase dirigente y luego entre los obreros también. Y la gran parte olvidada en la historia de La Plata, los constructores, los que con sus manos levantaron los primeros edificios y lo que conocemos de los primeros 15 años de la ciudad de La Plata, también había masones. Pero esa sensación quedó, la ciudad que no fue, el proyecto incumplido. Y me parece que ahí uno puede llegar a empezar a entender cómo es esta ciudad. La Plata Entonces toda la historia de La Plata, la historia política, institucional, la historia social, educativa, sanitaria, y el mejor centro de medicina de la Argentina está en La Plata, sigue estando en La Plata. Muy deteriorado, ¿no? Edificios viejos, sin plata. Por eso estaba en la cabeza de muchos contemporáneos esta idea de crear una ciudad nueva, una ciudad que respondiera al siglo XIX y no a la tradición colonial. Hoy yo creo que La Plata es esencialmente relevante de una gran ciudad cultural, la ciudad cultural más clara de Argentina. La Plata surge de un acontecimiento muy dramático, que es la revolución de Carlos Tejedor en 1880, que pone en jaque al poder nacional, que convivía, digamos, en la misma ciudad de Buenos Aires, y la derrota de Tejedor va a significar que se construya una nueva instancia que implicaba que el poder provincial tenía que salir de la capital federal, o lo que llamamos capital federal, que era Buenos Aires en ese momento, y la provincia tenía que construir su propia capital en otro lado. Va a haber muchas ciudades o localidades que se postulen para ser capital provincial. Se creó un comité muy importante de expertos para decir dónde, y hubo distintas localizaciones hasta que se concluyó que en las lomas de la Ensenada era el lugar adecuado. Era poder cumplir un sueño que había nacido con Rivadavia, que era construir una ciudad regular, una ciudad homogénea, que no lo era Buenos Aires, porque Buenos Aires tenía las calles estrechas, las veredas estrechas. Todo eso se veía como imposible en Buenos Aires. Buenos Aires era una trampa de una trama colonial muy mezquina donde eso no podía realizarse. Entonces hay una ilusión inicial de que esta puede ser la gran ciudad del Río de la Plata. Dardo Rocha quería ser presidente de la Argentina. Dardo Rocha quería ser el que cedía a Roca, en la misma línea de liberal europeísta, pero bueno, él, ahora le tocaba a él. Entonces la ocasión de la federalización de Buenos Aires y la creación de la nueva capital fue una ocasión extraordinaria que le ofrecieron en bandeja, yo diría, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Dardo Rocha. O sea que en tres años Rocha siendo gobernador, desde 1881 a 1884 tenía un lapso de tiempo muy corto para construir una ciudad desde cero. La idea de Rocha era luego ser gobernador, ser elegido presidente, y con eso reafirmar el poder del élite provincial y trasladar el poder nacional a La Plata. Entonces La Plata es como una especie de Buenos Aires análoga, como un sueño de Buenos Aires que Buenos Aires misma en ese momento no podía cumplir. No, el proyecto urbanístico, la planificación de La Plata, puede llegar a ser una de las grandes epopeyas nacionales argentinas. Cuando se funda la ciudad de La Plata, se había construido en el centro de lo que ahora es Plaza Moreno una cripta subterránea donde se iba a colocar la piedra fundamental. En ese acto habían invitado a un montón de personas, o sea funcionarios, por un lado, y después estaba el pueblo, digamos, que venían desde Buenos Aires, de otras ciudades del interior. Fue un día de muchísimo calor. Se había preparado una gran celebración. La gente que estaba a favor vino a la Fundación de La Plata. Y la gente que estaba en contra, Dardo Rocha, también los había invitado, pero bueno, muchos de ellos faltaron. Principalmente el presidente Julio Argentino Roca se fue de viaje a Córdoba en aquel entonces. Claro que algunos dicen que en realidad Rocha se mandaba una enorme aventura haciendo de esta ciudad una ciudad más espléndida que Buenos Aires, porque en realidad lo que quería era trasladar la capitalidad de Argentina a la ciudad de La Plata. Cuando Roca se entera de los intereses de Dardo Rocha, esto disgusta a Rocha, que fue invitado especialmente por una carta que se disculpa porque no puede presenciar el acto de la Fundación, pero en el cuadro sí está representado. Una de las piezas que yo diría que despierta mayor curiosidad nos muestra el acto de la Fundación en el momento en que en ese trípode se baja la piedra fundacional. Bueno, por lo que yo sé, fue un día bastante tórrido, que en realidad se retrasó mucho todo, hasta dicen que hubo un asado que salió mal o que la carne estaba descompuesta por el calor y que en realidad se esperaban algunas figuras que no vinieron. Entre estos personajes se encontraban Sarmiento. La criticó mucho a la Fundación, decía que era un gastadero de dinero a hacer esta ciudad que nunca iba a progresar porque estaba muy cerca de Buenos Aires. Las figuras del gobierno nacional no vinieron, los antagonistas de Rocha no vinieron. Lo mismo con Pellegrini, que tampoco vino. ¿Por qué no está Roca presente en ese momento? ¿Por qué no está Sarmiento? Porque políticamente en ese momento no había simpatías. Y por lo tanto fue una jornada que no tuvo todo el brillo que tenía que tener. Y bueno, Dardo Rocha lo que hizo fue pedirle a su amigo Tomás Bradley, que era fotógrafo y que había estado el día de la Fundación de La Plata, que tomara la foto donde está la colocación de la piedra fundamental y se la mandara a un artista que vivía en Italia, en la ciudad de Milán, que se llamaba Quincio Zeny. Y una vez que tuvo fotos de todos los invitados a la Fundación, las remitió a Quincio Zeny. Yo creo que es un photoshop. Se hicieron 500 copias. Es que, si uno se fija al pie del cuadro, justo al lado de la firma, aparece Quincio Zeny, el autor, que nunca vino a la Argentina porque vivió en Italia, en esta especie de photoshop antiguo. Y a la sede de esta, la mayor capital, lo que hizo fue poblarla de los gestos más importantes y ampulosos del urbanismo de la época en el mundo entero. Nos puso el primer estrellato internacional. Tal es así que si uno cuando compara el tamaño y la importancia de los edificios públicos de La Plata frente a los que tenía Buenos Aires en ese momento, se da cuenta que realmente tenía otra escala. Nuestra municipalidad era mucho más grande en su entonces que la Casa Rosada y que la sede del Gobierno Nacional. ¿Para qué le hicieron tan grande? Y así todos los palacios. Cuando de esto se dio cuenta Buenos Aires, empezó a imitarla. Pero Roca en ese momento está impulsando precisamente la jerarquización de la ciudad de Buenos Aires. Entonces creó la Diagonal Norte, la Diagonal Sur, la Avenida de Mayo para empezar, los grandes palacios. Eso vino después de La Plata, 30 años después de La Plata. La historia de La Plata siempre fue un hecho de que el autor del trazado era una única persona, que es Pedro Benoît. Siempre en los libros de historia lo mencionan a él. Lo curioso es que Benoît no firmaba sus trabajos, no firmaba los planos. Benoît estaba a cargo del departamento de ingenieros y en el año 1889 se iba a hacer en París una gran exposición universal donde se iba a presentar, entre otras cosas, a la ciudad de La Plata. Y como no lo podían enviar sin firmar, el que lo firma es Benoît. Pero esto es en 1888, o no, seis años después de la fundación de La Plata. Este es un plano muy interesante porque es el primer plano topográfico de la ciudad, construido en 1888 por el departamento, firmado por Pedro Benoît. De allí que se haya muchas veces confundido la idea que Benoît era el autor del proyecto de La Ciudad de La Plata. Pero de ninguna manera puede pensar que sea Benoît el autor del plano. Benoît era un gran organizador, una especie de houseman criollo, que fue el que hizo toda la gestión de la ciudad. Es Benoît. O sea, había un arquitecto por atrás, que ya no me acuerdo el apellido en este momento, que era el del arquitecto Juan Martín Burgos, que era un mazón que vivía en Buenos Aires, no era parte del departamento de ingenieros, sino que trabajaba por su cuenta. El público durante tres días seguidos, el informe para la nueva capital de la provincia, en el diario El Nacional de Buenos Aires. Y en realidad planteé un cuadrado con diagonales muy similar al proyecto de La Plata. Tenía las calles ortogonales, tenía avenidas, tenía las diagonales y en las cruces de diagonales una plaza. Y bueno, lo que sale es una especie de híbrido entre las ideas de Burgos y las ideas del equipo del departamento. Es interesante porque nos muestra algunas ya características que la ciudad va a tener. Primero, que están los edificios públicos, que están en esta especie de marrón borrabino que aparece aquí. Edificios que están rodeados por jardines, que esa era la característica fundamental de esta nueva tipología de edificio palacio. Y por eso, cuando se le dan las grandes medallas de oro en París, una medalla de oro era la magnificencia de la construcción. Enorme, rápido, una cosa que no se podía creer. Por supuesto, se le incluyó inmediatamente energía eléctrica, agua potable, etcétera, etcétera. Era la ciudad más moderna del mundo. Urbanísticamente, no arquitectónicamente. Y después en rojo está toda la edificación privada que se va construyendo en la ciudad. Y que fíjense que, de alguna manera, se corresponde con la zona más alta, desde el punto de vista topográfico, la mejor zona de la ciudad. Entonces, ¿quién era más importante, los ingenieros o los arquitectos? Los ingenieros. ¿Y cuál tipo de ingenieros? Los topográficos, los que trazaban. Hoy los llamaríamos agrimensores, porque había que trazar pueblos. Y mientras se hacían la plata, se hacían otros 100 pueblos y ciudades más en toda la pampa húmeda. Pero, claro, hacían falta algunos arquitectos que decoraran un poco esos trazados magníficos. Acá se hizo todo. Escuelas, hospitales, teatros. La casa del inmigrante o el asilo de los inmigrantes. El gran puerto. El proyecto que empieza a forjar la provincia de ese momento tiene que ver con que sea una ciudad marítima, una ciudad portuaria. Hay un proyecto de que la nueva capital de la provincia tiene que ser una gran ciudad. Si tenemos en cuenta que el puerto de Buenos Aires fue el eje de la disputa durante décadas, en el siglo XIX, no es menor que Rocha pensase una ciudad que tuviese un puerto y que tuviese una actividad equivalente a la del puerto de Buenos Aires. Esto es lo que va a motivar, en el fondo, que se elija la localidad de Ensenada como lugar. Habría dos interpretaciones, como casi siempre, en política. Una es estar cerca de Buenos Aires. Estar cerca de Buenos Aires facilita muchas cosas en este país. Y la otra es que el lugar es estupendo. Estas lomas de la Ensenada, altas, frente a un delta como el del río Santiago, con un puerto casi natural, eran una buena elección. Por lo tanto, si la provincia de Buenos Aires lograba quedarse con esos impuestos en un puerto que fuera provincial, le restaba la noción de esos recursos y lo restablecía para ese poder que Buenos Aires sentía que estaba perdiendo a manos del poder nacional. Ese proyecto de Rocha, absolutamente innovador, con distintas patas fundamentales también, aprovechando el ferrocarril que llegaba hasta Tolosa, no menor, en transporte, y el puerto. Entonces, el proyecto de La Plata tuvo como uno de sus componentes centrales de tener un gran puerto de ultramar que Buenos Aires no lo tenía. Y que se pensaba en ese momento que se podía construir un puerto, además con cierta economía de recursos. Entonces, mientras nosotros construimos nuestro puerto de ultramar, Buenos Aires se aviva, diríamos hoy, hace su puerto madero y logra retener lo que significa un puerto para una gran ciudad. Ahí vemos un poco cómo siempre se dio más importancia a Buenos Aires que a la misma ciudad de La Plata, donde pese a ser la capital de la provincia de Buenos Aires, nunca terminamos de independizarnos del todo. El proyecto fue desdibujándose de a poco en esos años, progresivamente, podríamos decir. Por acá entraron 7 millones de inmigrantes a la Argentina. Fue el puerto de la inmigración, pero no fue el gran puerto industrial que inmediatamente se trasladó a Buenos Aires. Lo que también generó que el proyecto de ciudad comenzase a decaer casi de la mano con el fin de la carrera política de Eduardo Rocha. En fin, se hace un desastre con lo que era una unidad geopolítica, histórica y antropológica, cultural. La ciudad, después sobre todo de la crisis del 90, entra en una especie de receso. La ciudad es una ciudad medio casi desierta. Y yo creo que La Plata revive con la universidad. Lo que llegó a rescatar el proyecto de ciudad, a mi criterio, fue la creación de la Universidad de La Plata. También está el máximo proyecto de los mazones de ese momento, que es la Universidad Provincial, que va desde el anteproyecto de ley impulsado por Hernández hasta la misma fundación de la Universidad Provincial en 1897. La universidad no había sido pensada, no estaba en el proyecto de Rocha original. No hay en el plano original un lugar donde iba a estar la universidad. No existe esa idea. La idea viene con Joaquín B. González y crear la Universidad Nacional. Y eso transforma absolutamente La Plata. Y hoy, para algunas voces, es la segunda o la tercera del país. Es una universidad muy importante. No quiere decir esto que es una ciudad culta, necesariamente, pero sí formada, pasada por las aulas y con mucha capacidad de acción científica y profesional. La transforma en lo que después Leopoldo Lugones iba a decir que era la Oxford Argentina. Porque, además, es una universidad nueva. Es una universidad distinta y es una universidad científica. Pero quizás el más importante fue el proyecto cultural. Porque detrás de esa misma universidad vinieron grandes sabios. Esos grandes sabios fueron creando laboratorios de ciencia, laboratorios de cultura, poetas, literatos. El Colegio Nacional fue una clave de cultura para el país. De ahí pasaron muchos presidentes de la Argentina. Lo que se piensa es el desarrollo de la ciencia. Se traen científicos de muchos, sobre todo alemanes y de otros lugares del mundo. Se hace el observatorio. Se aprovechan las instalaciones del museo que ya existía. Y eso le va a restituir cierta vida a la ciudad. Pero lo que nunca va a desaparecer es la sensación de frustración de la ciudad que no fue. Ese sueño incumplido que muchas veces se piensa de La Plata. La Plata estaba destinada a un futuro que finalmente no tuvo. Buenos Aires se dio cuenta probablemente de que Rocha quería ser presidente y traer la capital a La Plata. Es muy probable. Ni Rocha era un higieno ni Rocha tampoco. Entonces no le permitieron. Ese proyecto fue truncado. El estado demasiado cerca fue parte de la frustración de ese proyecto. Si la ciudad hubiera estado a 100 o 200 kilómetros de distancia de Buenos Aires, tal vez hubiera tenido un destino mejor desde el punto de vista comercial, industrial, etc. Hoy yo creo que La Plata es esencialmente relevante y ese es mi proyecto de La Plata, no sé si lo voy a ver alguna vez, de una gran ciudad cultural. La ciudad cultural más clara de Argentina. Pero esa sensación quedó. Yo creo que en las élites, en la gente, fue una especie de mito de la ciudad que no fue. La ciudad, el proyecto incumplido. Y me parece que ahí uno puede llegar a empezar a entender cómo es esta ciudad. Debemos tener particular atención en el plano de la ciudad de La Plata en el Paseo del Bosque. Al mismo tiempo, también vemos ya el desarrollo del Paseo del Bosque. Es una fracción que pertenecía a la estancia de los Iraola y que, de alguna manera, fue lo que determinó la planta definitiva de la ciudad. Es decir, hubo que acercar la planta al bosque, incorporar el bosque como paseo público que ya existía. Y que el ingreso al Paseo del Bosque, al día de hoy, nos lleve ¿a dónde? Al ingreso al conocimiento. Porque es el lugar donde se asentaron los primeros edificios para transmitir conocimiento de la Universidad de La Plata. O donde se construyó el observatorio, donde se construyó el Museo de Ciencias Naturales. Todos espacios dedicados al estudio de la ciencia, de la universalidad. Por la orientación que tiene el trazado de la ciudad de La Plata, el plano, el Paseo del Bosque tiene una representación para la masonería que es el del oriente. El oriente es el lugar desde donde proviene la luz y es el lugar desde donde viene el conocimiento. A su vez, dentro de las logias masonicas, el oriente es el lugar físico donde se ubica la máxima autoridad de una logia. Y que justamente no es menor que a partir del Paseo del Bosque desde el oriente, partan las diagonales que terminan conformando una perfecta escuadra y compás. Vemos claramente que el Parque Bucetich representa al primer vigilante. Vemos que el Parque Saavedra representa al segundo vigilante. Son los dos espacios verdes más importantes y tienen la misma ubicación que las dos autoridades que le siguen al venerable maestro o al presidente de una logia. El venerable maestro presidente en el oriente tiene la preeminencia, el conocimiento. Tenemos al primer vigilante ubicado hoy en el Parque Bucetich y al segundo vigilante en el Parque Saavedra. Vemos esos elementos representados muy claramente en el plano de la ciudad de La Plata. Y después los distintos espacios verdes que están dispuestos a lo largo y ancho de la ciudad de La Plata coinciden también con la ubicación de los otros oficiales, como se les llama, que participan de un taller mazónico o de una logia mazónica. El plano, acá tenemos la prueba del delito de la ciudad de La Plata. Los grandes ejes, impresionantes, y que se repiten sistemáticamente. Al ser simétrica y con múltiples accesos, la concentración se reparte. La geometría y la simetría era una cualidad ya básica, incontestable del sistema clásico. Toda esa arquitectura, porque estamos en una época previa a la aparición de la idea de los pintorescos, y la idea de que yo pueda alterar y romper la simetría para producir belleza. En ese momento, lo que se pensaba era que un edificio solo podía ser bello si era simétrico. Y una ciudad, lo mismo. Imaginate encontrarte acá, como centra de Buenos Aires, por acá. Y yo tengo que ir a este punto. Imaginate si yo tengo que ir atravesando manzanita, 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 como pasa en Mar del Plata, que es un desastre en ese sentido. Es que la existencia de una regularidad física regulariza los comportamientos y evita los desórdenes. Y si la gente, viviendo en un ambiente ordenado, se va a comportar mejor. Es una utopía. Entonces, lo que había que hacer era aerear la ciudad. Había que recuperar, de alguna manera, el trazado de la ley de Indias, el trazado colonial, básicamente hecho de manzanas cuadriculares y alguna plaza. Pero eso tenía que vérselas con lo que estaba pasando en el mundo, el aumento de la movilidad, los carruajes llenaban las ciudades por entonces. Incorpora la idea de las avenidas, los boulevards, las grandes plazas, que tenían que ver con la teoría del higienismo. Entonces, había que mirar a París y sus bulevares. Había que mirar a Barcelona y sus diagonales. Había que mirar al Washington de un siglo antes. Y ahí había un equívoco. Pero Washington es versallesca, Washington es palaciega. Washington está lleno de enormes parques. La Plata no. La Plata son pequeños, relativamente hablando, pequeños jardines, que son las plazas. Los que no están sobre ellas están a dos, tres cuadras máximo de ellas. La proximidad con el espacio verde, la proximidad con la oxigenación. Tiene diagonales y que la diagonal obviamente solucionaba el problema de traslación, digamos, de la periferia a los puntos céntricos de la ciudad con mayor velocidad. Esta no es una ciudad colonial hispánica. Esta es una ciudad moderna, del modernismo del siglo XIX, más parienta de Barcelona, por ejemplo, o de París, que no de las ciudades hispánicas sin América. Yo creo que el urbanismo de La Plata es el que merece ser patrimonio mundial. Pero es demasiado moderno para que se llegue a comprender. Bueno, en realidad los edificios públicos se llamaron a concurso. Se presentaron arquitectos de muchas partes, sobre todo alemanes. Pero lo que pasó es que, salvo algunos edificios como la legislatura y la municipalidad, el resto de los proyectos no conformaron al jurado. Por lo tanto, se le encargó al Departamento de Ingenieros la realización. Los edificios públicos de La Plata son pareciosos a los de Buenos Aires, por la época neoclásica, por el símil piedra que revoca sus fachadas, que lo hacían los inmigrantes italianos, con un gran arte que traían de Italia precisamente, pero rodeados de jardines. Porque la vocación era que ofrecieran al paisaje urbano una imagen monumental. Y al mismo tiempo inaugura una cosa nueva, que es la disposición de una serie de manzanas para los edificios públicos. Entonces se adopta esta idea del edificio que se corresponde con una manzana y que se distribuye como una especie de diseño urbano alrededor de toda la ciudad, formando como una cruz, ¿no es cierto? La Plata fue un proyecto absolutamente de gobernabilidad democrática republicana. Los tres poderes, no hay duda. ¿Y dónde están? Sobre la Plaza San Martín y el municipal, sobre la Plaza Moreno. Para darle independencia al municipio, el municipio estaba en la plaza principal. Y cada edificio identificado lingüísticamente con el carácter que el edificio debía tener. Si hacemos una municipalidad, tienen que tener una torre con un reloj, que eso es lo que identifica, desde el punto de vista clásico de la teoría del carácter, lo que es un municipio. Porque en aquel momento, las formas municipalistas más modernas y de lo que hacen estaban en el Alemán. Si tenemos que hacer una catedral, qué mejor que utilizar el gótico, que es el lenguaje, el estilo de la cristiandad en la época de la Edad Media, el momento de efervescencia y nacimiento, digamos, de las ciudades medievales. O si tenemos que hacer el cementerio, qué mejor que hacer un pórtico de estilo griego sin base, que tiene esa idea de monumentalidad, de austeridad. Y al mismo tiempo, una norma dictada por la tecnología de la época, que por un diseño urbano, que las casas particulares no iban a tener más de tres pisos, porque no se podía construir mucho más. Y eso generaba un tejido homogéneo, que uno lo puede ver en las imágenes de la plata, por todo en las fotografías anteriores a 1930. Entonces, ¿qué pasa? Este tejido era homogéneo y los edificios públicos resaltaban como, digamos, el monumento. Bueno, eso era porque, primero, no existían los ascensores, había que subir por escalera, se utilizaba la tipología de la casa chorizo, a veces alguna tipología de casa de renta en altura, pero no iba más allá de los dos o tres pisos, y más o menos construida con un lenguaje homogéneo, que era el neorrenacimiento italiano. Y el acceso a la tierra a través del banco hipotecario. Yo lo conozco esto muy de cerca porque es la historia de mi familia. Poblísimos inmigrantes italianos expulsados de la Italia pobre, que vinieron a parar al puerto de acá. Los primeros años se quedaron en Belizo porque no daba para más, hicieron una casa de chapa. Apenas pudieron tener algún oficio o algo, ¿dónde vinieron a vivir en La Plata? La Plata recibió muchísima migración italiana, no solamente para construcciones civiles, sino para hacer el puerto, por ejemplo. ¿Cómo compraron la tierra? Se había acceso al lote para todo el mundo. Este lote lo compró mi abuelo por centavos hace 100 años atrás. Construían en un estilo más o menos homogéneo, y eso le da una apariencia de homogeneidad total a la ciudad que luego la perdió. ¿Cuáles son las cosas sencillitas ahí en La Plata? Veredas anchas y arboladas. La mayor parte de los ciudadanos pueden vivir sobre grandes plazas y grandes bulevares. Una plaza cada seis cuadras, o cada tres cuadras, según como la miras. Yo puedo ir para acá, puedo ir para allá, puedo ir para allá, y cada tres cuadras tengo cuatro plazas. Están por todos lados. Eso hace que el casco de La Plata no tiene élite. El valor de la tierra es casi semejante en cualquier cuadrángulo de la ciudad. Y eso es fruto de una planificación intencionada, donde la idea del pueblo se vuelve tangible, se vuelve realidad. Entonces, la historia de La Plata es la historia de un sistema político institucional, urbanístico, legal, educativo, sanitario y cultural. Por más que sea liberal, y a mí no me gusta el liberalismo, pero sabían hacer sociedad. Es muy claro, ¿no?, el símbolo de la escuadra y el combate, ¿no? Sí, completamente, completamente. Está en todos lados, mirá. Entonces, si nos encontramos allí, es demostración ya muy cabal, además del conocimiento de que Rocha era mazón, de que Benoît era mazón, etc., pero de que ellos habían considerado la mazonería y su símbolo como inspiración básica para el trazado de la ciudad. La mazonería es una escuela iniciática, básicamente. Es lo que es la diferencia de otras instituciones. Y, a su vez, es un ámbito de profundización, de conocimiento a través de la filosofía y del lenguaje simbólico. Hay diversas teorías respecto a dónde se remonta, cuál es el origen, relacionada con el constructor. La palabra mazón significa albañil, constructor. Tiene que ver mucho con los constructores de la Edad Media que trabajaron en el desarrollo, en distintos lugares de Europa, de castillos, catedrales. Eso fue declinando a finales del siglo XVI, donde comenzó a mutar en un movimiento más especulativo, con el ingreso de hombres de distintas ramas de las ciencias, de la filosofía, de las artes, a los que comenzó a llamarse aceptados. ¿Por qué? Porque no eran estrictamente constructores. Y ahí es donde el lenguaje simbólico comienza a tomar notoriedad hasta llegar a la conformación de lo que es la mazonería moderna, con la creación de la Gran Logia de Inglaterra. En el año 1952, la familia de Dardo Rocha, los descendientes, ofrecen una cantidad de colecciones al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esta casa se crea como museo en el año 1952 por la familia, con objetos personales de Rocha. Hay que pensar que esta ciudad no tenía un elemento que realmente lo recordara como tal. La casa que tenía en Buenos Aires, su casa original, la casa de la calle Lavalle, había sido demolida. Entonces, la familia recupera algunas de las colecciones y la donan a la ciudad de La Plata, donde un grupo de amigos deciden justamente crear el museo y archivo de Dardo Rocha. Cuenta la historia que cuando van caminando por el centro de la Plaza Moreno, D'Amico con Villamayor, Benoit, Benoit, D'Amico, ya siendo gobernador él, le dice al doctor Dardo Rocha, mire, en aquel sector es el único lugar que queda el terreno vacío. Y es así como Rocha le propone a Benoit levantar la casa. Benoit le dice que sí, que en 40 días él la puede realizar la casa. Cuentan los documentos de la época que Dardo Rocha pone braceros en las paredes de la casa para poder acelerar el proceso de secar las paredes y poder llevar a cabo la inauguración. Porque la inauguración llevaba atrás también una apuesta que se había hecho por un gran asado si finalmente este tiempo se cumplía en tiempo y en forma. Y así fue. Y de allí quedó el nombre de la casa de los 40 días. Plaza Moreno, en sus inicios, era un descampado. Las plazas principales eran más bien Plaza Italia, Plaza San Martín, Plaza Rivadavia o Plaza Iravolo de Tolosa. Recién a fines del siglo XIX se empiezan a hacer algunas tareas de urbanización. Se empareja un poco la plaza, se ponen los primeros monumentos, se construyen veredas, se plantan palmeras y a principios del siglo XX se hacen algunas obras más y ya la catedral en ese entonces estaba más construida. En el año 1913 se hace una fuente. Esa fuente pierde agua y filtraciones. Después de las obras de 1912, las siguientes que son entre 1941 y 1943, lo que deciden hacer es bajar el nivel de la plaza. Traen un montón de camiones y bajan el nivel de Plaza Moreno en un metro y medio aproximadamente. Entonces, lo que ahora es la piedra fundamental, que estaba enterrada, queda expuesta. Toda esa agua de la fuente fue filtrando y por eso fue que cuando en 1982 abrieron la piedra fundamental encontraron que tenía varios centímetros de agua que había estado acumulada por lo menos desde 40 o 50 años. Cuando se abre, se produce la exhumación de la piedra, se encuentran con que a medida que se iba abriendo, se iba desmenuzando y se iba perdiendo todo el material escrito y la documentación. Se sabía que había, bueno, sí, diarios de la época, planos, la Constitución Nacional y Provincial, que estaría el Acta Fundacional de la Plata y un mensaje de Dardo Rocha a la posteridad. Pero bueno, nunca se pudo encontrar esto. No quedó nada, pero sí se filmó. ¿Cómo van los trabajos hasta ahora, ingeniero? Ahora bien, un poco lentamente, porque como usted habrá visto, el macizo realmente es un macizo. Ya llevamos un metro de rotura de pared y todavía nos falta un poquitito más para llegar a lo que suponemos que es un lateral del cofre. Entonces, desde ya del mes de septiembre se iniciaron las excavaciones. En un primer momento quisieron acceder desde la parte superior, pero bueno, se dieron cuenta que ese material que habían puesto cuando se hizo la fuente era muy duro, no lo podían romper. Entonces terminaron haciendo otra excavación por el costado. Accedieron por uno de los lados. Allí fue cuando empezaron las tareas de remoción de los ladrillos y de ver qué había allí. Una caja importante de mármol. Adentro de esa, digamos, cavidad de mármol se depositaba una de plomo. Y la gran emoción fue encontrar al lugar totalmente inundado, cubierto en su totalidad por agua que había penetrado en los primeros 100 años por distintas circunstancias. Cuando abrieron la caja de plomo primero se dieron cuenta que no estaba bien soldada, que en las puntas tenía como algunos problemas ya desde su origen. Dentro de la caja de plomo había una redoma de cristal que tenía una serie de documentos en papel. Alguien vio el nombre del Ministerio de Gobierno o que se mencionaba Dardo Rocha, pero nunca se pudo recuperar como para saber a ciencia cierta cuáles eran esos documentos que estaban enterrados allí. Alrededor del pie de la copa de vidrio decía el pueblo argentino unido y fuerte declaró capitán a la ciudad de Buenos Aires. En testimonio de amor por esa unión de los argentinos se fundó la ciudad de La Plata. En la tarea de recuperar los testimonios que habían sido depositados era la parte de las medallas y las monedas. Se encontraron 278 ejemplares. Lo que se encontró fueron básicamente documentos de la masonería. Pero lo más concreto era encontrar estas herramientas de la geometría que eran el principal logotipo, yo diría, de la inteligencia superior. Eran los símbolos de la masonería. Muchos dicen que si uno rastrea la importancia de la masonería en la ciudad de La Plata tiene que ir al día de la fundación y que a lo mejor en ese acta de fundación de La Plata, en el encabezado, se podría mencionar al gran arquitecto del universo como inspirador de la ciudad o como protector de la ciudad de La Plata. Que es lo que pasó en Necochea, hace unos años, que es otra ciudad fundada por Dardo Rocha, cuando se desenterró la piedra fundamental y apareció el acta, en el encabezado menciona al gran arquitecto del universo. Y muchos dicen que como el presidente en aquel entonces, Julio Argentino Roca, no estaba iniciado la masonería como sí lo estaba Dardo Rocha, él habría sido el que mandó a tratar de profanar esos documentos para hacer desaparecer la evidencia de la masonería en la fundación. Así que la única evidencia que tenemos son las 17 medallas masonicas que se encontraron dentro de esas más de 200 que aparecieron en la piedra y que ahora están en el Museo Dardo Rocha. No he encontrado un documento hasta el momento que afirme que La Plata fue un plan de la masonería argentina. Sí, fue un proyecto donde miembros de la masonería participaron activamente desde la creación, desde el concepto, desde la dirección, desde el proyecto y desde la construcción misma. La gran marca, la gran huella o el gran rastro de la masonería en la ciudad es el propio plano de la ciudad de La Plata y el simbolismo que está dentro del plano. El compás es lo que nos marca los límites. Y la escuadra también tiene nociones que tienen que ver con la perseverancia. Y en el centro, una letra G. Esto alude a la geometría, a la geografía. Después, sí, la representación de una plomada, la representación de un nivel, la igualdad, es lo que debe primar también dentro de un taller mazónico, la igualdad. Hay otra serie de símbolos que están un poco discutidos también en el plano de La Plata como ser el árbol sefirótico. Es una serie de símbolos, no de círculos que están unidos por líneas y que se ve mucho en la cábala. Pero también los mazones lo usan porque te muestra la disposición que tienen dentro de una logia. Y hay personas que dicen que este símbolo se puede ver en La Plata donde cada una de las plazas sería cada uno de estos miembros. Entonces, el gran maestro estaría en lo que ahora es el paso del bosque, no en la plaza Brown. Y los guardias del templo externo estarían en la punta opuesta donde está el parque Bucetich. Pero si te fijás por ahí no coinciden todas las plazas con el lugar donde tendrían que estar. Pero bueno, es cierto que se pueden formar símbolos entre las diagonales, las avenidas y las plazas que tiene la ciudad de La Plata. Después sí, se pueden encontrar determinadas construcciones que aluden a alguna alegoría en sí, mazónica, pero no hay grandes rastros de eso. Ya nos tenemos que trasladar hacia otro lugar que es el cementerio de La Plata. Ahí sí, tal vez, podamos encontrar alegorías mazónicas con alegorías cristianas fusionadas. Acá estamos en el vértice sur de la ciudad. En el vértice norte del diagonal 74 por el que ustedes seguro vinieron, tenemos el río de La Plata porque empieza en Punta Lara. Allá está el agua que es la vida. Recorre toda la ciudad, atraviesa toda la ciudad donde termina en el oriente eterno porque para los mazones no hay muerte, hay oriente eterno. Dardo Rocha era mazón y todos los 30 ingenieros que vienen con él a fundar la ciudad eran todos mazones. Entonces era inevitable que dejara las huellas acá. Así que todo lo que podamos ver en La Plata es mazónico, no hay duda. Dardo Rocha le da a su amigo Pedro Benoac, le da que haga seis o siete edificios de La Plata importantes, Ministerio de Seguridad, del Hospital Mecho Romero, Catedral, nada menos y además, además, le da que haga el plano de la ciudad. La ciudad de La Plata es la representación de una logia. Si uno puede entrar a una logia cuando están las personas adentro, los mazones adentro, es la ciudad de La Plata. Cada plaza de la ciudad de La Plata tiene el lugar de un mazón dentro de la logia. en el este está sentado el maestro mazón, o sea, dentro de una logia el maestro siempre va a estar sentado su sitial en el este. Nada está hecho sin estar bien pensado. Las facultades están en el este y donde ustedes estuvieron hoy en el macizo fundacional, ahí estaría el ara y en ese altar están las luces de la mazonería. Entonces, el lugar estaría en la Plaza Moreno, el ara donde se jura. En abril de 1882 accede a la presidencia de la mazonería argentina Domingo Sarmiento y a la vicepresidencia Leandro Alem. En el mismo mes de abril de 1882 aparece la escuadra y el compás en el plano de la ciudad. Rocha y Benoit pusieron el símbolo de la fragmasonería como una ofrenda de paz. Una ofrenda de paz. La mazonería argentina fundada en 1857 formalmente como institución comenzó un proceso bastante acelerado en las décadas siguientes. Reunía a muchísimos miembros de, en este caso, de la clase política dirigente del país. Y sobre todo, con el centralismo de Buenos Aires se aglutinaban muchísimos mazones en Buenos Aires. Que cada mazón cuando jura, cuando le dan un diploma, tiene un templo en el diploma. En el mismo diploma de los mazones suele haber un neoclásico que acá lo tenemos. El triángulo de arriba es lo que les dije hoy. Libertad, igualdad y fraternidad, ciencias, justicia y trabajo, nacimiento, vida y muerte, pasado, presente y futuro. Abajo tenemos 15 puntos, redondelitos. Eso significa las 15 principales leyes de Anderson. La antorcha cuando está hacia arriba significa purificación por iluminación. Los ángeles que están en el medio significan el intermediario entre el gran gadú, el dios que está allá arriba y nosotros, lo terrestre. Tenemos 12 columnas de afuera y 12 de adentro. Las 12 columnas de afuera son el mundanal ruido, el bullicio, la vida. Las 12 de adentro el silencio y el oriente eterno. La vieja puerta, el viejo acceso al cementerio nos hace sentir infinitos, nos hace sentir pequeños. Es como un lugar abrumador en algún punto. El grupo de mazones que fundaron La Plata estaba integrado por amigos del gobernador. Se encontraba Pedro Benoit, Faustino Jorge, Manuel Langenheim. Acá hay tres generaciones de mazones. Acá está Manuel Langenheim, que nació en 1811, Manuel Hermenegildo y también está el hijo César Langenheim, las tres generaciones de grandes maestros mazones. Estos señores todos llegaron al grado 33. Esas dos columnas que ustedes, donde haya mazonería, van a ver las dos columnas porque son las dos columnas del templo de Salomón que significan que está guardando el lugar. Carlos D'Amico era un amigo de la infancia de Dardo Rocha. D'Amico llegó a la gobernación seis meses antes que asumiera Dardo Rocha para preparar toda la parte documental y la parte legal de la ciudad de La Plata, por ejemplo. También tenemos que hablar de José Hernández, Rafael Hernández. Este señor fue partícipe de la gran logia, la gran respetable logia La Plata 80, de La Plata que hoy en día tiene sus columnas levantadas. Es que la clase dirigente de la generación del 80 estaba muy relacionada con la mazonería porque participaban de diversas logias. Acá tenemos toda la simbología mazónica, las cadenas. La cadena es la unión entre los mazones. Cuando termina una reunión mazónica se toman todos de los brazos en unión de fraternidad. Esta es una bóveda amazónica porque es tipo pilón egipcio. Es del rito Menfis. Para nosotros en La Plata es conocido Vicente Isnarli, por ejemplo. Fue un ingeniero en puentes y caminos. Vino a la ciudad de La Plata cuando todavía no era la ciudad de La Plata a ver dónde se iban a poner los hornos de ladrillos, dónde se iban a poner los edificios principales, dónde se iba a poner la piedra fundamental. Ya en abril del año 82 él estaba instalado acá en la ciudad de La Plata. perteneció a la logia La Plata 80. Esa búsqueda de la racionalidad nos lleva a que este grupo que tenía un conocimiento profundo sobre las matemáticas utilizara la geometría como base de su trabajo. Bueno, hemos investigado mucho y muchos han investigado mucho y una de esas cosas es el emparentamiento con Julio Verne. ¿Quién inspiró el trazado urbanístico más moderno de la época a nivel mundial? ¿Quién lo inspiró? Dos argentinos, dos médicos, dos higienistas, Wilde y Rawson. No me acuerdo si era Wilde o Rawson. En ese momento era vicepresidente de la Unión Internacional de Higienistas. Estaban en la cúspide de la salud para la época, de las políticas de salud para la época. Argentina, sobre todo Buenos Aires, venía de una época muy difícil, una década antes, con la epidemia de fiebre amarilla. Un tercio de la población de Buenos Aires se había enfermado, miles de muertos. Conceptualmente se venía trabajando en una ciudad ideal, libre de todos los vicios de las grandes ciudades capitales. Y justamente en Francia, en París, acontecía esta Asociación Mundial de Higienistas. Entonces, se abrevaba del arte, pero también de la higiene. Una de las obras que han trascendido en este caso y que más nos han llegado de los platenses que es Los 500 millones de la Begún de Julio Verne. Julio Verne era uno de los más influyentes hombres de su época. No era un sabio en el sentido literal, académico. No, era un escritor de fantasías, pero con una visión extraordinaria. Una de esas visiones es el libro Los 500 millones de la Begún. La Begún era una princesa india que al morir deja una herencia de 500 millones. Y decide donarlos ¿y a quién? Y aparece un médico francés, Sarrazin, quien le ofrece la creación de una ciudad nueva a la cual llama Franceville porque era francés el señor y porque Francia era el centro de la cultura de aquel entonces. El médico Sarrazin llega a construir la ciudad ideal, Franceville, cuando la describe es La Plata. Hace una descripción casi exacta de lo que es el trazado original de la ciudad de La Plata. Una avenida cada seis cuadras. En el cruce de las avenidas no ha habido una plaza. La Plata la mejoró la novela, pero sí había un monumento, un hito. Las calles iban a estar ortogonales, bien ordenadas para que sea fácil circular, que cada cinco cuadras en vez de seis como es La Plata iba a haber una calle más ancha que se iba a hacer una avenida que iba a tener a uno de sus lados un espacio para que circulara el metropolitano, el ferrocarril que era en La Plata. Fue muy importante el ferrocarril. Prácticamente lo mismo que la ciudad de La Plata. ¿Es casualidad? Yo diría que no. Tres años después de la publicación de ese libro, que fue en 1879, en 1882 termina transformándose en el plano de la ciudad de La Plata. Pero lo que sí está claro es que la inspiración era europea, absolutamente europea. Y esto venía de los mayores centros de la ilustración del pensamiento. Y ahí creo que hay que hacer un vínculo claro con la masonería. Dardo Rocha pertenecía a la logia Constancia número 7. Si vos me preguntas si existe un acta donde figure que Dardo Rocha fue iniciado, no lo he visto. Pero sí hay indicios de que Dardo Rocha era mason cuando el presidente de la logia Luz y Verdad en medio de un evento en 1887 pide un aplauso al hermano Dardo Rocha. Los grandes historiadores de la masonería, por ejemplo, Lapas, lo posiciona Rocha como miembro de la masonería argentina. Las medallas que son depositadas en el momento de la fundación muestran las estrellas de las cinco puntas, que es un emblema clarísimamente mazón. Todo lleva a pensar que sí. También porque su padre fue un reconocido mazón fundador de una de las logias madres de la mazonería argentina. De la misma forma que el padre de Benoit también fue iniciado en la mazonería y Benoit también fue iniciado en la mazonería. Pero lo de Benoit está más documentado. En ese periodo de tiempo de 1882 por ejemplo a 1910 tenemos más de 22 logias en la región lo que nos habla de un crecimiento enorme que la posiciona en la ciudad de La Plata como la segunda ciudad con mayor cantidad de logias y de mazones. Tenemos a Meguino que lo vamos a visitar, tenemos a Espegacini que también fue el gran científico, tenemos a Juan Bucetich y acá tenemos a Miguel Seragoski polaco encontré que fue secretario de la logia Luz y Verdad de La Plata. O sea, las logias se ocupaban de eso en ese momento de fundar asilos de fundar escuelas de organizar la inmigración que en ese momento estaba siendo fabulosa. Y algunos volvieron a su país otros se quedaron y fueron conformando a su vez junto con otras logias italianas de la ciudad distintas sociedades de socorros mutuos que fueron también las primeras entidades sociales en la ciudad. Había un problema en la ciudad de La Plata porque estaban levantándose 20 edificios y no se sabía trabajar el ladrillo. Entonces había un señor llamado Caetano Caetani que viajaba en barco a Italia y traía de a mil obreros en el barco. Entonces se funda la Unión Operai. Después tenemos otras logias tal vez pertenecientes a la mazonería italiana. Estrecha Unión, héroes de Mentana, la logia Hijos del Universo en Ensenada. Bueno, acá tenemos una historia que ¿qué les puedo decir? Para mí es una de las bóvedas más importantes por la personalidad que está acá adentro. Tomás Braulio Platero fue el atrevido negro que decidió ir a la facultad. Fue el primer escribano negro, pero no es eso. Yo tengo el diario, el recorte del diario La Nación donde dice que se recibió una persona de color. Fíjense en que era mazón, funda la logia La Plata 80 y pertenecía a los hermanos franciscanos. No es contradictorio para la mazonería la fe religiosa con la pertenencia mazónica. Bueno, él perteneció a la tercera orden de los franciscanos y cuando falleció lo vistieron con el hábito franciscano. Yo soy, he sido y seré y ningún mortal descorrerá el velo que me oculta. La señorita Salsa fundó la logia Hijas de Isis. Entonces, aprovechó esas influencias para poner la piedra fundamental del colegio normal de La Plata que está enfrente a la catedral. Fíjense en la influencia que tenía esta mujer. Y evidentemente que existía un antagonismo muy fuerte entre la mazonería o por lo menos una parte de la mazonería y la comunidad católica. Uno puede creer que eso tiene que ver con los años que se vivieron en 1882, sanción de la ley 1420. Se le quita a la iglesia el predominio de impartir conocimiento. La escuela laica libre y gratuita permanece aún hoy la ley de cementerios. La iglesia perdió muchísimo poder al comienzo de la década del 80. Y también la comunidad religiosa podía sentirse perjudicada por las políticas que estaba llevando adelante el Estado. Y tal vez los mazones de la época, algunos, se van a gloriar de alguna manera de haber llevado adelante esas políticas. cuando se fundó La Plata a los pocos años se empezó a ornamentar los edificios, los paseos públicos y se contactó a una fundidora de París que se llamaba Valdehausen. Y bueno, en La Plata compraron un montón de copias. Por ejemplo, las estatuas de las cuatro estaciones son de allí que según el mito lo que dicen es que las habrían colocado los mazones en la época de fundación de La Plata para ofender a la catedral, no a la iglesia católica. Porque si uno los mira especificamente en las manos se puede ver que tienen los dedos medio doblados como si estuvieran haciéndole cuernitos o agraviando al templo mayor que tiene la iglesia católica acá en la ciudad de La Plata. Me parece que son simples ornamentos todas estas crateras y lo que se le criticaba por ahí a muchos de estos ornamentos es que tienen símbolos no sé de macho cabrío de figuras paganas ¿no? de faunos que no tienen mucho que ver con la tradición cristiana. Y después también hay una estatua que a muchos les llama la atención que está en Plaza Moreno en 14 y 54 que es una de un arquero hecha por el escultor troiano Troiani. Si bien es bastante antigua es de principios del siglo pasado recién en el año 1970 la colocaron allí. Lo que tiene curiosa esta estatua es su disposición porque uno la mira está apuntando exactamente hacia la catedral. Entonces por eso mucha gente lo toma como que es otro símbolo que de alguna manera los mazones que habrían sido los que la colocaron están también ofendiendo a la iglesia católica. Lo cierto es que estas estatuas primero que no son fundacionales las colocaron unos 20 años después de que se funda la ciudad de La Plata y segundo cuando se remodela la Plaza Moreno prácticamente no había actividad mazónica en La Plata así que por ahí es medio complicado decir. Todo lo que se expandió mazónicamente La Plata se contrajo también muy rápido. El 26 de abril de 1885 en la farmacia del francés Guirgois ubicada en calle 4 y 45 se reunieron un grupo de mazones de origen francés e italiano para fundar la primera logia. El nombre seleccionado para la logia fue Luz y Verdad. El primer local que alquilaron fue en calle 47 entre 5 y 6. Luego compraron un local en calle 46 entre 2 y 3. Sabemos que Guirgois ya estaba en La Plata en 1884 porque fue uno de los fundadores de la sociedad francesa La Galois. El médico cirujano que había estado en el ejército argentino que en esos años también entre 1884 y 1887 abre una de las primeras farmacias de La Plata la farmacia del Indio. Era espiritista teósofo un místico y un mazón. Para 1887 dirigía a él la logia Luz y Verdad a su vez que tenía una publicación un semanario llamado El Teósofo apuntando hacia tal vez el ocultismo con lo que se relacionaba a Guirgois en la Europa pero básicamente también Guirgois nos brindó una información muy interesante con lo que se pudo rescatar del semanario El Teósofo Acontecimientos puntuales como en 1887 la quema del templo que fue saqueado e incendiado por lo cual también se perdió información valiosa de los primeros años de la logia joyas, espadas ceremoniales digo al que Guirgois en el semanario El Teósofo hace alusión dice fanáticos instruidos quemaron y rompieron en el templo de Luz y Verdad Guirgois no tenía relación con los mazones más encumbrados de la ciudad de La Plata no hay ningún documento que por ejemplo que ponga en el mismo plano a Guirgois que Pedro Benoit evidentemente iba por otra rama Guirgois El 3 de mayo de 1885 en la casa del funcionario de justicia Langenheim se funda la logia La Plata que llevó el número del registro de la masonería argentina número 80 Manuel Langenheim invita a otro vocal de la suprema corte bonaerense Faustino Jorge agrupaba en su mayoría a algunos funcionarios del estado provincial y municipal así como también a comerciantes gente que conformaba el cúmulo vamos a decir del poder político social en la ciudad de La Plata en 1885 es porque es el año en el que los funcionarios públicos del gobierno de la provincia de Buenos Aires se trasladan efectivamente a la ciudad y ese es el año en el que se conforma justamente la logia de La Plata 80 desde Saturnino Pedriel desde Rafael Hernández Pedro Benoît es Pedro Benoît Benoît estaba íntimamente relacionado a Francia por ser hijo de francés y a su vez por haber transcurrido a lo largo de su vida con distintas personalidades que provenían de Francia constructores si exceptuamos a los más conocidos tenemos a Evandro Corti a Gali tenemos a Urrutia tenemos a Olivieri Guillermo Ruótolo son muchos de los constructores de los primeros emplazamientos residenciales que todavía perduran algunos en pie y podemos ver la firma en la fachada las iniciales de los constructores que también pasaron por la ciudad no se afincaron en La Plata muchos de ellos realizaron su trabajo y también fueron por distintos lugares de la provincia de Buenos Aires o de la Argentina en sí hay otros más Truceville un francés que pasó por Uruguay por Argentina y particularmente por La Plata que fue miembro de la logia Lucy Bernal por ejemplo que era especialista en carpintería podemos ir a Emilio Coutaret Emilio Coutaret era un chico francés cuando se entera que se funda La Plata se viene a La Plata estuvo trabajando en la catedral después de eso hace el choque y Club de La Plata trazó muchos planos y alegóricamente también hasta fue parte de los creadores del escudo de Gimnasia del Club de Gimnasia Grima La Plata que era mason de la logia Lucy Verdad secretario su bóveda también es muy particular es justamente un obelisco el obelisco significa los principios de la masonería el inicio de la masonería y la diseñó el mismo prácticamente la masonería fundacional finaliza en 1915 en ese año se cierra la última logia Lucy Verdad fueron tan diversas que a su vez no supieron luego como darle continuidad a su trabajo masonico simplemente desaparecieron se extinguieron todo lo que se expandió masonicamente La Plata se contrajo también muy rápido la ruptura del proyecto original de La Plata como un cuadrado perfecto digamos con su ejido de quintas y chacras armónicamente construido se empieza a quebrar precisamente cuando se quiebra esta idea de autonomía de la ciudad con respecto al poder nacional va desplazando el eje que se pensaba que era un eje del río hacia el oeste de ingreso y salida de las mercaderías a un eje que nos conecta con Buenos Aires las pocas plazas que hay en La Plata que están cortadas en medio son todas las que están para el lado de Buenos Aires el eje que tenía que ser las avenidas 51 y 53 terminó siendo la avenida 7 y la calle 8 porque todos los comercios están en ese sentido Buenos Aires gana la batalla es la ciudad rectora y por lo tanto La Plata va a depender comercialmente de Buenos Aires es decir ahí se rompió un poco la idea original de la ciudad no veo no veo en el platense el espíritu que si tuvieron los fundadores de la ciudad de un proyecto que trascendiera su vida al fin no conozco ningún proyecto de trascendencia de tal magnitud como es la ciudad misma hasta este momento creo que Dualde fue el último que hizo obras para la ciudad cuando terminó las torres de la catedral hizo el estadio único y de ahí en más sabemos que han pasado prácticamente 20 años nadie se ocupaba de La Plata estamos a punto de cumplir 137 años de vida seguimos transitando caminando por los mismos espacios que se pensaron se crearon se diseñaron hace 137 años atrás por donde caminamos diariamente donde hacemos nuestra vida yo les decía anteriormente acerca del proyecto inicial de diseño urbano que era digamos tejido particular frente a los monumentos de los edificios públicos y eso se quiebra en definitiva con los avances tecnológicos que permite el hormigón armado y los ascensores y también con los cambios tipológicos que va a permitir sobre todo la ley de propiedad horizontal lo que aparece es la lógica del rendimiento económico que puede dar cada lote y eso va a generar lentamente un proceso de especulación urbana y de densificación donde se pierda absolutamente la idea de un diseño urbano conspira absolutamente contra la morfología original la destruye no hay proyecto digo el proyecto es un no proyecto uno se encuentra con una ciudad que es difícil identificar el proyecto original de diseño urbano que la ciudad tenía hoy la trama es una especie de caos absolutamente desconcertante y realmente con nada de belleza digamos fue caótico y desordenada la expansión de la ciudad no el crecimiento de la altura es bastante prudente las ciudades de Brasil tienen 50 pisos de altura cualcán buriú tiene 50 pisos de altura es una locura de algunos platenses que dicen que por tener 10 pisos estamos arruinados el problema es que sin políticas de planificación urbana la ciudad se fue extendiendo el casco fue diseñado para 250 mil habitantes quizás puede tener muy bien 500 mil pero ya hoy el conjunto de la plata tiene 700 mil ya está empezando a estar cargada de demasiada movimiento no densidad pero sí movimiento ¿cómo desarrollamos un proyecto que siga los preceptos de la fundación y que podamos pensar hacia adelante es el problema más acuciante de la humanidad las ciudades y lo que sucede en las ciudades accidentología alienación violencia delincuencia la vida urbana es trágica se ha vuelto trágica caímos en lo que quisimos evitar cuando se fundó la ciudad el hecho de que la ciudad de Buenos Aires no acepte que el conurbano es la expansión de la misma ciudad de Buenos Aires y lo vea como la provincia conspira contra la provincia de Buenos Aires en general la mayoría de los gobernadores viven en el conurbano viven en Buenos Aires vienen de vez en cuando a la plata no están jamás ocupan la casa del gobernador entonces no se interesan por la ciudad no les importa la ciudad es absolutamente invisible para el poder nacional para el poder provincial que está pensando en los votos del conurbano la plata fue un modelo extraordinario por eso tiene que ser patrimonio de la humanidad y por eso tiene mucho que enseñar todavía pero no para reproducir eternamente este modelo es como un abuelo un abuelo tiene mucho que decir pero no para hacerlo durar mil años los pobres viejos se caen pedazos la plata no hay que hacer que se caiga en pedazos hay que remodernizarla áreas peatonales cúmulo de bosque urbano de deforestación que gocemos la vegetación y no eliminemos los árboles evitar las inundaciones los próximos 50 años cómo será la plata en los próximos 50 años no sé cómo verla en los próximos 20 años tampoco ojalá podamos retroceder en el tiempo a buscar burgar un poco en esos conceptos fundacionales y buscar esa trascendencia todo lo que se hizo fue pensando en una en una mejor vida para el ciudadano y yo creo que muchas cosas se perdieron dentro de 50 años los transportes privados el automotor privado va a haber desaparecido porque no va a haber más lugar siempre le digo a los taxistas ¿cuándo cambian de oficio? porque ustedes dentro de 10 años no tienen trabajo el tránsito automotor individual privado va a desaparecer en muy poco tiempo como ya está desapareciendo en muchas ciudades del mundo tránsito dominantemente peatonal una ciudad ideal para la bicicleta ideal pero hay que sacar el auto para que la bicicleta ande bien acá una ciudad ideal para la bicicleta como Afterdam con una ciudad de La Plata con grandes avenidas cada 6 cuadras el tránsito de colectivos es facilísimo es automático el plan de tránsito acá se puede hacer para pasar mañana tendría que tener un enorme puerto resucitado para dar empleo y generar riqueza ahora el cambio fundamental de La Plata puede ser si hay un cambio más general o sea La Plata es una ciudad muy consumista se ha vuelto una ciudad muy consumista y una ciudad muy egoísta una sociedad muy egoísta entonces creo que el cambio de la ciudad de La Plata dentro de 50 años tiene que ser una ciudad nosotros la llamamos sustentable y creo que el tema es por ahí son un conjunto de medidas desde un paradigma del bien común y no de un paradigma del bien individual es volver al paradigma del bien común que tuvieron los que la hicieron y no de un paradigma de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.